Hola que tal clientes de Novotex, en esta ocasión les vamos a presentar el producto mujer invierno exclusivo. En este producto podrá encontrar 80 piezas, donde cabe resaltar que podrá encontrar un poco de pantalón, inclusive falda larga, franelas, blusas de manga larga, chamarras o sudadera. ¿Qué quiere decir con exclusivo? Bueno, exclusivo significa que está hecha para una tienda departamental con estilos exclusivos y calidad más alta. Como les mencionaba, en este costal podrá encontrar desde leggings, como lo puede ver, inclusive pantalones de colores o de este tipo de material que es de pana. También podrá encontrar algunos joggers o inclusive faldas largas. Se considera invierno ya que su material es grueso. Si usted ya se está preparando con mercancía de invierno, no duden en contactarnos a alguno de los números que ve aquí en pantalla. También recordarles que podemos ayudarles en alguna de nuestras plataformas digitales, ya sea Facebook, Whatsapp o YouTube. Estamos ubicados en la calle 29-06 Durazno Avenue. Para más información, no duden en contactarnos. Este producto fue el mujer invierno exclusivo de 80 piezas. Esto y más podrán encontrar aquí en Novotex. Gracias. 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 Gracias.